el turismo en portugal es muy importante es cualquier cosa como 15 por ciento de nuestro gdp que es muy relevante para nuestro país más de casi 400.000 personas trabajo en turismo y representa cualquier cosa como 20 por ciento de las nuestras exportaciones ante pues la lucha climática actual y todos los retos que tenemos del desarrollo en la humanidad pues américa latina se está volviendo pues también un referente particularmente por su mega biodiversidad y allí en ese papel pues los países de esta región tenemos mucho que dar en la agenda mundial a desarrollar el producto turístico en partes de la colombia y casi como un proyecto piloto a nosotros queremos después reforzar la cooperación con colombia colombia ha venido pues abriendo pasar no sólo de la accesibilidad al medio físico sino de empezar a tener una mirada mucho más inclusiva que va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible tema de la sostenibilidad lo tema del digital es claro y temas centrales en aquel que el desarrollo turístico en los próximos tiempos venimos pues también acompañando y particularmente con la caffa a través del gobierno de portugal el día de hoy acabamos de suscribir un convenio para la región del pacífico chocuano particularmente los destinos de nuqui y guapi que son destinos de naturaleza será el primer proyecto con caff de muchos que seguirán aprender del gobierno en portugal y que sea una oportunidad esta cooperación para para poder establecer lazos en desarrollo de este tema de turismo el gobierno de portugal el día de hoy